En el caso de Guerrero, vale la pena que se conozca por parte de ustedes que el tema de la gasolina en este momento no hay ningún punto central de conflicto. Como ustedes saben, las gasolinas han quedado liberadas. Los precios los pone el dueño de la gasolinería para vender más o para vender menos. Es ahí donde está, diríamos, levantándose la nota, pero no tenemos un indicador de decir en tal gasolinería está más cara la gasolina y está generando un conflicto. Yo creo que el haber entrado a la liberación de las gasolinas está generando una inquietud, pero hasta este momento, de acuerdo al informe de Profeco, la delegación de hace unos momentos, no tenemos un dato concreto de algún problema ubicado. El tema de la tortilla es consecuencia de esto. Entonces, yo creo que hay que darle espacio para que todo se acomode en una ruta, esperamos nosotros de tranquilidad. En el tema también del asunto que ha sido algo que nosotros hemos abordado y que nos ha mantenido ocupados y preocupados también, es el caso de los diversos actos que han causado pérdidas de vidas hacia personas que tienen alguna relación con cargos o aspiraciones políticas. Hay, sin duda, un cuadro que también analizamos en el país, no es un asunto exclusivo de Guerrero, lamentablemente sí hay hechos en Guerrero, pero que como nosotros lo hemos expuesto también con ustedes, ha sido un tema que nosotros llevamos a la CONAGO y ha sido un tema que hemos hablado también con las más altas autoridades del país. Analizamos el cuadro y también analizamos los temas que sucedieron tanto en Cihuatanejo con la persona norteamericana que falleció, que fue asesinada. Analizamos también el avance del caso de quien fue presidente municipal de Petatlán, analizamos también el caso de Atoyac y analizamos también el otro caso de Cihuatanejo y analizamos también los acontecimientos de Chilpancingo de los últimos días. De todos estos asuntos, el ciudadano fiscal ha dado un informe elemental y seguramente en las próximas horas habrá seguramente algunos avances e información, si en los términos de la ley es posible dárselos a conocer. Con mucho respeto y con mucha responsabilidad, nuestro reconocimiento a su trabajo diario. Felicidades.